Si estamos en Marcos 14 51, ya rayando para el 15, Marcos 14 51, y yo quiero preguntar que si hay alguien en medio vuestro que sea un amigo, alguien que no le sirva al Señor, quiero decirte amigo que la razón de estos cultos es para que usted conozca a quien único te puede salvar, después de la presencia del Señor a quien nosotros le servimos, tú eres el importante aquí, aquí tú no viniste porque tú quisiste venir, aquí te trajo el Espíritu Santo, porque Él te anhela celosamente, porque Él tiene un propósito contigo con el que Él quiere cumplir, lo que pasa es que te han dibujado un Cristo que quizás ese no es el Cristo que se supone que te dibujaron, la admisión de nosotros es que usted conozca a quien nos salvó, a quien te puede salvar, la verdadera identidad de Cristo, bendito es el nombre de Jesús, bueno, si lo tienes responde amén. leemos la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo y la iglesia que está en guerra con el diablo dice, amén, por cierto joven, pero cierto joven le seguía, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, más Él dejando la sábana huyó desnudo, más Él dejando la sábana huyó desnudo, Padre en el nombre poderoso de Jesús, vamos a predicar tu palabra Señor, ayúdanos, Señor Dios de gloria, liga mi espíritu con el tuyo, Señor mi mente clara contigo, Padre amado, déjate la palabra que tú hiciste que se predicara en este lugar, ayúdame Señor, usa todo lo que tienes en mí, ya que todo te pertenece, ya que todo lo mío es tuyo, porque Señor, todo lo mío me lo diste tú, Dios mío, Padre, mira Señor, te vamos a glorificar tu nombre, oh Dios mío, vamos a predicarte Señor, para que la gente sepa que sólo en ti hay palabra de vida, oh Dios mío, ayúdanos, guárdanos, cuídanos Señor en esta hora, abre el entendimiento de aquellos que van a escuchar, haz espacio en el corazón, para que ellos puedan alojar esta palabra y ponerle a palabra y función, todo espíritu contrario a esta palabra, yo lo ato, lo reprendo, y lo echo a las tinieblas de donde pertenece, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta palabra cuyo único fin tiene instruir, corregir, Señor, ayudarnos Señor, y ampliar nuestra inteligencia, y trazarnos de caminar al cielo que es tan difícil, pero no imposible, gracias a ti, te doy toda la gloria en el nombre de Jesús, amén, pueden sentarse, mi hermano, amigo que me escuche, escuche bien, Jesús, un día vino a la tierra, porque Jesús vino a la tierra, y donde estaba Jesús antes de venir a la tierra, Jesús ya existía, dice que él es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que antes que se hiciera la tierra, ya Jesús estaba, desde antes que hicieran al hombre del pueblo de la tierra, Jehová le dijo a Cristo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, ya Jesús existía, antes de nosotros estar aquí, antes que esto fuera mundo, antes que esto fuera tierra, ya Jesús estaba, ya estaba el Espíritu Santo, ya estaba Jehová de los ejércitos, ya ellos estaban, ya ellos dominaban, a ellos nadie los hizo, sino que Jehová se hizo a sí mismo, bendito sea el nombre de Jesús, no le busque explicación, allá en las universidades están buscando explicación, el Big Bang, que las cosas que pasaron, los dinosaurios, olvídese de eso, usted concentre, si aquí lo que dice la Biblia, eso es lo único que va a decir, la Biblia que hiciera los hombres, si es verdad, pero los hombres conforme al corazón de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, o sea que todo lo que esté en la Biblia, se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido, se cumplirá, todo lo que te dijeron ahora, que es nuevo, es mentira, porque si no está aquí, no existe, es mentira, bendito sea el nombre de Jesús, o sea que este señor Jesús, un día vio que el hombre iba de continuo al mal, que era totalmente los pensamientos, iban a hacer la maldad, y maldad, y maldad, y mucha maldad, en los tiempos de Noé, la gente estaba haciendo maldad, y siempre estaban buscando hacer lo malo, bendito sea el nombre de Jesús, ¿por qué la gente hacía lo malo? Porque un día levantó este hombre del pueblo de la tierra, llamado Adán, y le sacó de la costilla una mujer llamada Eva, y entonces Dios le dijo, del árbol del medio, no vas a comer, solamente le dio un mandato, ¿cuál es ese mandato? Obediencia. Isaías 59 dice, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para no ir, pero nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho división entre Dios y tú. Señor, hay una división que se llama el pecado, poderoso el nombre de Jesús, el pecado no es nada más que de desobediencia. El Señor le dijo a estas dos personas, Adán y Eva, de cierto te digo, que el día que tú comieras de este árbol, morirá. Allá se fue Eva, sola por allá, y vino el diablo, se transformó en la serpiente, porque era más astuta que todos los animales del campo, porque el diablo quien seduce, lo seduce con calma. El diablo no se presenta vestido de rojo en la chiva y las patas en el árbol, sino que él viene con calma. Y le dijo a Eva, con que Dios dijo que te ibas a morir si tú comías de ese árbol. Lo que pasa es que Dios tiene miedo de que tú seas tan grande como él, tan inteligente como él, por eso es que hoy en día estamos viendo tantos sabios en la calle. Ay, yo sé, a mí no hay que me diga, porque chacho, de eso sé yo, y me apuesto temprano. Bendito sea el nombre de Jesús. Eva, cuando escuchó las palabras del diablo, el Señor lo reprende en esta hora, vio el árbol y lo vio agradable para comer, agradable para sus ojos. Cuando ella sabía que Dios le había dado un mandato, que era que no desobedeciera. Solamente de esto no coma, de todo lo demás tú puedes hacer lo que tú quieras, vete, gózate, disfrútate el huerto de Edén, disfruta de este mundo. Solamente no me desobedezca. Ella comió y fue, y no tan solo que ella comió, sino que también le llegó a su marido y le dijo, toma papi, come de esta fruta tú también. Y aún él sabiendo que eso era pecado, él sabía dónde estaba, y él sabía cuál era esa fruta, él sabía cómo se veía, decía, se ve bien, pero Dios me dijo que no. Pero como hubo una persistencia, como hubo una seducción de mantener esta mujer, él comió. Comió. De ahí en adelante, el hombre fue maldito. Y se cumplió lo que Dios dijo, de cierto morirás. De ahí en adelante, el hombre lo que se pasa es muriendo. Se pasa vacío, se pasa solo. Entonces ya la maldad había acaparado el mundo. Entonces de ahora en adelante, el hombre iba de continuo al mal. El hombre se supone que agarró el infierno. Al diablo lo botaron del cielo. Le dieron una pata porque él quiso ser grande como Dios. El mismo mecanismo de Eva, el mismo viejo truco. Santo eres Jehová. El hombre ya no tenía esperanza y cuando moría iba por un infierno, por un castigo eterno. ¿Por qué Jesús vino aquí a la tierra? Para salvar al hombre de ese infierno. Entonces cuando ya el Señor vio que la maldad era rampante mundialmente, él decidió ir a salvar la humanidad. Porque por Adán todos fueron pecadores. Ahora Cristo llegó aquí y dijo, bueno, lo que Adán no hizo, yo lo voy a hacer. Que obedecer a mi Padre. No contaminarme con el árbol del medio llamado pecado. Sino que voy a obedecer al Padre que me envió a salvar la mayor creación de él, que él es tú y yo. Porque Dios nos llamó a obedecerlo, a alabar la gloria de Jehová. Pero mire esto, Jesús vino aquí a la tierra, caminó, hizo milagros, hizo prodigio, él sanó al ciego, él cogió el paralítico cuando se lo trajeron, lo levantó. Le dijo que es más fácil perdonar tus pecados o decirte levántate y anda. El camino por encima de las aguas. Bueno, Jesús hizo, bueno, ese es el único mediador entre Dios y el hombre, es el único mediador. Eres el intermedio. Mira, dime a fuladito, sí, está bien, yo soy el intermedio, dice Jesús. O sea que Jesús hizo muchos milagros. Jesús enseñaba muchas cosas en los lugares. Cuando Jesús se paraba, le llevaban los endemoniados y él los libertaba. Él arregló los matrimonios, este arregló la familia, este todavía, todavía en el nombre de Jesús se sanan los enfermos de drogas. Gente que lo estaban buscando para matar ya no los buscan porque el Señor los hizo invisibles. El Señor enseñó siempre acerca del cielo y del infierno, de la salvación y de la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre sin pecado vino aquí a la tierra. Hizo todos esos milagros y Jesús, querido por muchos, pero también odiado por muchos. Poderoso el nombre de Jesús. Le voy a explicar por qué. Porque Jesús vino aquí, se metió en 40 días de ayuno y el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo llevó al desierto y se metió 40 días en ayuno. Cuando salió, el diablo lo tentó. Se le presentó el mismo diablo y le dijo, convierte esas piedras en pan porque yo sé que tú tienes hambre. Él le dijo, no tan solo de pan viviré el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso era que yo era cantante de reggaetón y ganaba como 15 mil pesos al mes. Yo dejé todo eso. Y cuando me convertí me dijeron, tú puedes cantar reggaetón cristiano. Yo le dije, Señor te reprenda. No de solo pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces en ese episodio vino Satanás y llevó a Jesús al pináculo del templo, arriba en el tal techo, al rufo. Y le dijo, tírate. Porque desierto la palabra dice, porque la palabra dice, escucha, el diablo citando palabras dice, porque ahí la palabra dice que los ángeles si tú te tiras, te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está. A tu Dios no te estará. ¿Qué quiere decir eso? Yo aquí no te tengo que demostrar quién yo soy. Yo aquí no tengo que andar con un signo que diga que aleluya, sino que el espíritu mismo se va a encargar. Después cogió y lo llevó arriba y le dijo, mira, tú ves todo este mundo. A mí se me fueron entregadas las llaves de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo es el que manda allá afuera. Que el diablo es el que tiene la gente juzguida con droga. Que el diablo es el que tiene la gente matándose unos con otros. Que el diablo es el mismo espíritu que cogió el trobes y pasó y esparrachó a toda la gente ayer en Nueva York. Ese mismo espíritu es el que tiene a la gente suicidándose. Ese mismo espíritu es el que tiene a la gente siendo homosexuales y les piadas. Ese mismo espíritu es el que tiene a los gobiernos, patas arriba. Y el mundo va para abajo. Y el Señor le dice, yo solamente adoro a mi Dios. Yo a ti no te voy a adorar. Dice la palabra en el Lucas, que ahí le dijo, y vete, Satanás, aléjate de mí. Y el diablo se fue de él por un tiempo. O sea, por un tiempo, no, 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 este, se fue por un tiempo. O sea, aquí va a mirar para atrás. Bendito es el nombre de Jesús. Jesús estuvo enseñando, Jesús estuvo en los lugares, se fue, metió a las iglesias. Pero ¿qué pasó? Que Jesús le estaba enseñando a los discípulos y a quienes lo seguían que venía un su muerte. Que venía un su muerte. que para él salvar la humanidad y que la humanidad nos vayan en el infierno. Para que tú y yo, las puertas del infierno no prevalecieran contra nosotros, él tenía que poner su vida. Bendito el nombre de Jesús. Amigo, tú que no le estás sirviendo al Señor, yo quiero que tú sepas el porqué de las cosas. Porque hay gente por ahí que no sabe lo que están aceptando. Hay gente por ahí que se le predican y no sabe lo que están aceptando. Cuando alguien pasa al frente y levanta las manos, yo sé lo que estoy aceptando. Si alguien se le predica y no pasa al frente, él sabe lo que está despreciando. Eso es lo que pasa. Aquí en Filadelfia el Señor me ha demostrado que aquí todo el mundo sabe palabras. Pero esta situación está tremenda está tremenda. Porque Jesús en este tiempo ya le estaba diciendo a los discípulos, a los que lo seguían, a los que se maravillaban con la palabra del Señor, a los que iban a la iglesia, a los que seguían a Jesús, a los que decían yo soy cristiano, a los que decían aleluya, gloria a Dios. El Señor le estaba diciendo, yo me voy a morir. Está llegando el tiempo que me van a matar. A mí me van a matar y me van a trepar en una cruz. El Señor le estaba diciendo, pero no se alarmen, que yo al tercer día yo voy a resucitar. El Señor lo miraba y le decía, pero ustedes se asombran de mí. Si ya ustedes vieron los mirados, ustedes vieron lo sobrenatural que viene de mi padre. ¿Ustedes me creen o no me creen? Mi hermano se estaba acercando la hora cero. Porque estar con el maestro es un gozo tremendo. Estar con el maestro, escuchar la doctrina, saber lo que Dios quiere con nosotros, escuchar la bendición, escuchar cuando Dios nos prospera. Todo eso es tremendo, todo eso es claro, todo eso a todos nos gusta. Que el Señor nos haga milagros, que el Señor haga como ha querido, que restaure la casa, que nos vista de pie a cabeza bien bonito y que la gente diga, wow, qué brillo. Pero va a llegar la hora cero. Va a llegar la hora cero. El Señor me está diciendo, todo esto que ustedes ven aquí va a ser destruido en tres días. Va a ser destruido pero va a ser ratificado en tres días, perdón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y llegó el momento cuando un mismo evangelista que andaba con él, que puso la mano sobre los enfermos y se sanaban. Que también retiró demonios de la gente. Alguien que profetizaba, alguien que hablaba de parte de Jesús, lo entregó y lo vendió. Llamado Judas Iscariote. Cuál su único fin era llenar su bolsillo. Porque vendió al maestro por treinta pesetas. Por treinta monedas. O sea, que estaba traicionando al maestro que él sabía que le iba a libertar, que le iba a dar vida eterna por algo terrenal, por algo del mundo. Porque hay gente que usa este evangelio para cosas del mundo, para su propio beneficio. Pero mire esto, era necesario que eso pasara. Amigo que me escuche, escuche bien. En esos días, dice la palabra, pero uno de los que estaba allí sacando la espada cuando fueron a arrestar a Jesús, pero uno de los que estaba allí sacando la espada y dio al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja y respondió a Jesús, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para reprenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo Jesús ahí, yo estoy predicando la verdad, te estoy haciendo un milagro y tú estás saliendo contra mí con palos para darme una salsa a mí. Cuando yo he hecho contigo una misericordia, cuando yo te he dado hijos buenos, cuando yo te he dado un buen trabajo, cuando yo te he puesto a ti, cuando yo te he puesto a ti en salsa. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice la palabra, pues es así para que se cumplan las escrituras. O sea, que llegó el tiempo que Jesús lo arrestaron. Y dice la palabra aquí mismo, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando llegó la hora cero, los discípulos de Cristo huyeron. Pero a mí me llamó la atención esto, que el Señor me puso en el corazón, me escucha bien, amigo y hermano. Pero cierto joven le seguía. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Cuando dice lo prendieron fue que lo agarraron. Cierto joven, no dice su nombre, no dice nada. Si es cierto joven, podemos ser tú y yo. Pero ¿qué es lo que pasa con este joven? Que este joven dice la palabra que le seguía. Él seguía a Jesús. Él le gustaba la palabra del Señor. Y tú puedes estar siguiendo a Jesús hoy en día. ¿Cómo? Tú puedes estar escuchando una predicación. Tú puedes estar yendo a la iglesia, visitando la iglesia. Cierto joven que le seguía. Pero este joven dice cubierto el cuerpo con una sábana. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús caminaba, la vestimenta en ese lugar occidental, andaba con unas túnicas. Unas túnicas que llegaban hasta los tujillos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esa túnica tenía una ropa interior. Cuando la usaban sin manga, la gente decía que estaban desnudos. Santo eres Jehová. Cuando se ponían la capa, era una capa lo que se ponían por encima, no una sábana. Porque la sábana ¿para qué se usa? Para roparse. ¿Para roparse cuándo? Para durmiendo. Ay, ay, ay. ¡Tanto! Este muchacho, este cierto joven, cubierto el cuerpo con una sábana. Este hombre lo que andaba era en ropa interior con una sábana de dormir por encima, siguiendo a Jesús. Tipo de que este muchacho lo que estaba era que salió de la cama. ¡Vive! Este muchacho no estaba trabajando nada, como dicen, como cualquiera puede imaginar. Aquí dice que cubierto el cuerpo con una sábana, pero tenía su ropa interior. Ese muchacho estaba en ropa interior. Solamente lo cubría una sabanita. Cuando en ese tiempo tú tenías que llevar tu capa. Tu capa es tipo del evangelio. Tu capa es tipo de tu seguridad. Todos los que andaban con Jesús tenían que andar bien vestidos. Tenían que, oye, y no me malinterprete, no me malinterprete, escuche bien. Tenían que andar bien cubiertos. ¡Gloria a Dios! Con una capa. Yo estaba buscando la información acerca de todo esto. Y los que andaban con Jesús andaban cubiertos. ¡Santo! ¡Adoramos! Y le prendieron. ¿Por qué le prendieron? ¿Por qué le agarraron? Yo no sé si usted se acuerda que Pedro un día negó el maestro y el Señor se lo dijo. Tú me vas a negar cuando cante el gallo. ¡Vive Dios! Maestro, yo me voy hasta la muerte. Y Pedro mismo, que fue el que le sacó la espada y le cortó la oreja a uno cuando arrestaron a Jesús. Eso fue en el momento de la euforia. En el momento de la adrenalina. ¡Oh, yo voy contigo hasta la muerte, Jesús! ¡Cacho! Yo no estoy dispuesto a que me arresten nada más, sino que me maten por este evangelio. Mi alma te adora, Jehová. Pero cuando arrestaron a Jesús, que llegó la hora cero. ¿Tú sabes qué pasó? Salió una mujer y le dice, tú andas como ellos. Tú te viste como ellos. Tú andas como Jesús. ¡Vente! ¡Míralo aquí! ¡A Dios! ¡Este no está en la mano Jesús! ¡A Dios! Y Pedro le dijo Dios. Yo no lo conozco. ¡Ajá! ¡Vive Dios! ¡Santo! ¡No, muchacho! Yo no sé quién es. ¡Jesús! ¡No, pues yo no sé! ¡Sí que Jesús es el que arrestaron! ¡No, no, no! Yo no sé. A él le van a dar muertes, lo van a trepar en la cruz. Y a todos los que andan con él. ¡No, no, muchacho! ¡Yo no! ¡Santo! ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús! Y te voy a mal decir. ¿Sabes por qué Pedro hizo eso? Porque no tenía el Espíritu Santo todavía. Porque tuvo miedo cuando llegó la hora cero. Amigo. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron. Mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Él parecía que tenía una capa para poner una sábana. ¡Santo! Y hay un montón de personas. Te estoy hablando globalmente de la iglesia. No aquí en este lugar solamente. Hay mucha gente que lo que tiene por encima de Evangelio es una sábana. ¡Santo! Hay un montón de personas que lo que tienen son apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la palabra. ¡Vive! Que solamente tienen una sabanita. Que es tipo de suelta y están durmiendo. Que se ven como que salieron de la cama. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Tú sabes cuando la gente ve a la sábana y se le ve la desnudez de su cuerpo, la vergüenza de su desnudez, cuando hay que salir para el caserío a predicar. ¡Vive! Tú sabes cuando yo te he en la sábana, cuando mienten en el huelfear. ¡Vive! Tú sabes cuando suelta en la sábana, cuando se pasa mirando la mujer que no es de él. ¡Vive! Tú sabes cuando se pasa, cuando son bolos bochicheros, cuando ha llegado a la sábana que tú tienes que estar acá en la lengua. Ahí es cuando tú ves que la gente suelta la sábana. Aquí es cuando tú eres verdadera, porque tú ves que el sábana. Mi hermano, este es cierto joven. ¡A la mano, aleluya, aleluya! Porque la gente se cree que el evangelio es llegar aquí con una zapatita por encima. De llegar con una corbatita y unos zapatos brillados y que me combine con la correa. Porque la gente se cree que ese cristiano es meterse un moño que combine con la falda. Y hermano, cuando viene la prueba, cuando viene la hora cero. Ahí es cuando se prueba quién tiene la capa o quién tiene la sábana. ¡A la mano, aleluya! Mi hermano, desde que yo acepté a Cristo, yo soy por la presencia de todo. Cuando yo acepté a Cristo, yo soy por la presencia de todo. A mí se me predicó algo que yo desconocía. Pero cuando ese predicador se paró ahí y me dijo, tú tienes un contrato con el diablo. ¡Diablo! ¡Diablo! Yo dije, anda. Llegó la hora cero. Vamos a ver si es verdad. ¡Santo! Porque este joven cuando vio que lo prendieron, dijo, a mí me van a hacer lo mismo que Jesús. Pero yo no tengo la capa que tenía Jesús. Yo lo que tengo es una sabanita. Yo lo que los sigo es de lejito. ¡Habla yo! ¡Vive! Me van a crucificar igual que él. Me van a sacar los ojos. Pues esa gente era loco sacando de los ojos a la gente. ¡Gloria a Jesús! Esa gente era loco con coger la gente que iban en contra de lo que ellos creían y torturarlo. ¿Tú sabes cuánta gente están en contra del evangelio? Y cuando te ves lo que hacen es torturar a los cristianos. Había un joven llamado Saulo de Tarso. Que lo que se dedicaba era matar cristianos. Y ese hombre venía con carta real de ahí arriba de los bravos. Y decía, bueno, te dame carta que yo voy a tumbar a todos los cristianos. Porque yo también estoy en contra de ellos. Porque si ustedes odian a los cristianos, pues yo también los odio. Pues vamos a hacer una alianza. Bueno, cuando se juntaron contra Jesús, se unió Pilato y Herodes también se unieron. Todos se van a unir en contra tuya. Cuando tú vayas a hacer la voluntad de Dios. Se van a unir hasta los que no se hablaban. Y ahí es donde ciertos jóvenes deben demostrar su postura. Yo soy cristiano, ¿sí o no? Cuando yo me convertí en la gente de Dios, que yo era un hipócrita. Lo mismo que yo dije de esto. Cuando esto se convirtió en lo que dije, ahí viene el ladrón ese. Ahí viene el pillo ese. Hacerse de chavo aquí en el evangelio. Aquí viene ese a usar la misma maña que sabe en el mundo con la sabanita esa por encima. Ahí viene este hombre a lavarle los cerebros a la gente. ¡Gloria a Dios! Pero la verdadera postura es cuando llega la hora cero. Cuando yo acepté a Cristo, nosotros, mi esposo y yo nos quedamos pelados. Pelados sin un chavo. Que buscamos el menudo debajo del asiento, lo buscamos y ya se habían acabado. Comprar pan sierva. Ya no podíamos ni comprar pan. Amén. ¡Tremendo! Bueno, llegó la hora cero, gordita. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de rodillas, papá. Y todavía no nos habíamos arrodillado cuando ya estaba alguien tocando. ¡Pum, pum, pum, pum! Toma 140. Allá me dijeron, toma 100. Acá toma 30. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma, 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 toma. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que el Señor siempre está semilla. Dios está interesado en ti. El Señor siembra la semilla. Pero una semilla cae fuera del camino. Y cae en la piedra. Y esa brota rápido. Y todo el mundo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque ese joven era una semilla que cayó en el pedregal. Que no tiene mucha raíz. Que brotó rápido. Y dice, ¡Gloria a Dios! Tú lo vienes dos meses. ¡Aleluya! ¡Damos la vida por Cristo! ¿Dónde vamos, pastor? ¡Santo! Pero cuando viene la calumnia en el trabajo, que tú vas para el trabajo y tú ves que el local son un chorro de delincuentes, un montón de títeres, viendo videos pornográficos y haciendo y hablando malo, haciendo chistes colorados y diciéndote, muchacho, tú eres un bobolón. Mira la que entró. Anda, mira para allá. ¡Viene! Ahí es que se sabe si tú vas a soltar la sabaneta. ¡Viene! Y van a salir corriendo del nudo. Cuando las... Cuando los recién convertidos entran a la casa del señor, mire, yo quiero decirle algo, amigo. Yo no cambié así de la noche a la mañana. Yo no me he visto así de la noche a la mañana. Yo tuve mis luchas. Yo vestía de Adidas completo. Yo vestía de Adidas, me sacaba la prenda por fuera, gorra para atrás, para el lado, chacho, y andaba por ahí con el flow. ¡Santo! ¡Adora! ¡Gloria Dios! ¡Santo de Jesús! ¡Te adoramos, Dios va! ¡Santo! Cuando llegué al espejo, un día que iba a salir para la iglesia, que me vestí como de costumbre, llegó la gracia cuando el Espíritu Santo me habló, porque el Espíritu Santo habla y dice... ¿Dónde tú vas, sí? ¡Seguro que sí! ¿Dónde tú vas con esa sabanita por encima? ¡Santo! ¡Santo de Jehová! ¡Ahora! Bueno, ya el señor me había dicho en la campaña que a mí me tocaba un infierno en esos días, que era la última vez que Dios trataba conmigo. Y tú sabes una cosa, amigo, este es el último tiempo donde Dios está tratando contigo. A mí no se me ha caído un dedo, no se me ha caído la cabeza por yo ponerme una corbata, esto a mí no me gusta mucho, ahora es que me estoy acostumbrando, por esto no me gustaba mucho. Poner a la muerte o la corbata, poner a la muerte o la falda larga, poner a la muerte o dejar el tinte pelo. Mira mi esposa ahí, mi esposa llegó a la iglesia, ¿sabes cómo? Con el pelo colorado hasta acá, con unas uñas negras que tenía ampullas, que yo estaba rogándole al señor, que no se formara una pelea y casi me hiciera guau. O que sacaron un ojo. Sí, porque vivíamos en guerra. ¡Santo! Vivíamos con un pincelabio negro, con un pincelabio negro, los pantalones rotos, y buscando pelea con cualquiera por ahí. ¿Qué pasó? Y no parece, pero fue poco a poco, fue un proceso. Cuando llegó la hora cero, este joven lo agarraron, no lo mataron del tante, solamente lo agarraron. ¡Ven, cabecito del tinte! ¡Ven! ¡Aleluya! Dios lo agarró a un chaco, y empató a correr. Aquí lo que pasa es, mi hermano, que el reino de los cielos cuesta. ¡Eh! Para ir al cielo no va a cualquier gente. ¡Aleluya! Yo venía en el aeropuerto, y tú le puedes preguntar a mi esposa cuánta gente inconversa me pasó por el árbol y me dijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy todo el mundo puede decir, Dios te bendiga. Hoy todo el mundo te puede decir, yo soy cristiano, pero tú le ves a esa manita por encima. Pero por dentro, tan desnudo, yo tenía la sabanita de que me paraba en los conciertos y decía, antes de empezar, Padre, en el nombre de Jesús, que esta gente le dé hasta abajo hoy, que yo saque las canciones nuevas, y que la gente compre los discos, y que se ponga las camisas que yo vendo. La gente se cree que Jesús te complace del pecado. A Dios no le gusta esto, Dios es santo, por eso es que hay gente que dice, por eso yo no me meto en los caminos del Señor, porque yo no soy hipócrita. No, yo tengo miedo a fallarle, porque son gente que reconocen y saben, andar con Jesús no es cualquier cosa, es el mejor camino, pero no es cualquier cosa. Por eso es que hay gente que se apartan del camino del Señor y le cuesta trabajo ponerse pantalones, porque ellos saben quién es Jesús. Porque aunque están apartados, ya no se ponen pantallas, ya no se ponen, mire mi hermano, servir al Señor no es cualquier cosa. Nosotros somos tipos de este joven, pero cuando el mundo y el diablo trate de agarrarte, tú vas a salir corriendo. Yo fui a sacar la licencia para subir la categoría, para poder guiar unas ambulancias ahí. Para poder ganar dinero, porque como ya yo no cantaba reggaetón, yo necesito sustentar mi familia, porque es que el que no trabaja es que no coma. Sí, señor. Porque el que está pendiente a los de los demás, no es mi hermano. El que está pendiente a los de los demás. Pastor, me tomen el ayuno, vengan por mí, en lo que yo me voy para el gol a dar vueltas. Dejame por mi trabajo, cuando yo se doy cansada, mi mamá que desplaza durmiendo. Dejame a la sierva, vengan por mí, que me vuelan tú. Mantenme los niños, vengan los niños en el hospital, vengan por mí. ¿Cuándo es que tú? ¿Cuándo es que tú? ¿Cuándo tú qué? ¡Vive! Mi matrimonio está totalmente destruido, ponme un corazón en el lado, méteme en tus ayunos. vamos a hacer vigilia. Sí, yo les digo, bueno, pues está bien, vamos para adelante. Necesito un poquito más de ti, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo te sigo, Jesús. Bueno, pues para adelante, a las tres de la mañana te llamamos, para meterlos en la candela. Eso es lo que pasa, mi hermano, que cuando llega la hora cero, tiran la sabalita y salen corriendo. Porque el Señor Mira, dice, la palabra dice Nunca te olvides de sus beneficios Porque servirle al Señor Tiene beneficios Son beneficios que el diablo No te puede quitar Señor Se restauró mi matrimonio Pero al saque Y ella me dio un tiempo a prueba Me dijo, tú te estás de Cristo Y yo tengo que ver frutos en ti Tampoco es que vas a venir a casa A acostarte y hacer lo que te dé la gana aquí Yo necesito ver frutos en ti Yo quiero ver la hora cero En ti Que en vez de esa panita Que tú tengas una capa Una postura Y cuando llegó el tiempo a prueba Porque ella me dio un tiempo a prueba El Espíritu Santo le habló por ayer Y le dijo, si es el tiempo, recibe Y fue Era para sacar la licencia de categoría Para guiar a unas ambulancias Para poder trabajar Y guiar a unas ambulancias Porque me dijeron que eran nueve pesos la hora Wow, tremendo Y vamos para allá A tratar de sacar la licencia Y cuando vamos para allá Me faltaban unos documentos Pero la muchacha me dijo Tira la sabanita Hay que meter una mentira ¿Cómo? Una mentira Yo soy cristiano Miren, si es que hay un montón de gente Que viene y tira la sabanita ¡Santo! Hay un montón de gente que mienten Yo me he quedado callado Si me lo estás diciendo a mí El mundo es loco que tú falles Para sacarte las cosas Pero si tú me vas a preguntar Al que se levanta y te digan ¡Gustelo! ¡Gustelo! Tú tiraste las abas Y saliste corriendo de nuevo ¡Mirita! Y le servía el Señor Es tremendo Por él lo mejor ¿Qué pasó? Que ese día Yo le dije No voy a mentir Aunque los cristianos hayan venido Y hayan mentido Yo no voy a mentir Y vean medio bueno Como único que vengan mañana A las tantas de la mañana Y yo dije Y ya raro La hora cero Porque ya yo tengo que ir a hacer esto Tengo que ir a hacer lo otro Pero tengo que hacerlo Porque hay unas ambulancias De nueve horas De nueve dólares A la hora Y es trabajando Sin enfangarme Sin ensuciarme Y editar Yo es algo bien bonito Fui al otro día Hice los trámites legalmente Como se supone que se hicieran Y saqué mi licencia A la subida y categoría Para poder guiar las ambulancias Esa muchacha afuera me dijo Barón te felicito ¿Por qué? Porque no me mentiste Barón te felicito ¿Por qué? Porque estaban los cristianos Y han tirado la sábana por el piso Y han salido corriendo el nube Pero ahora yo necesito Que tú ores por mí Y yo dije Gloria a Dios Aleluya Y oré por ella Y aunque no se convirtió Oré por ella Y ella reconoció Que todavía Hay gente que no han salido corriendo Y no han tirado la sabanita Y no han tirado la sabanita Pero cuando se acaba ahí Cuando llego al carro Pastor Me siento Wow Prendo el aire Y cuando voy a ver la licencia Dios me dice Hipócrita Oh Dios mío ¿Pero por qué hipócrita? Porque yo te estoy pidiendo Que cambie la categoría De la huevo Hace cuatro meses Y tú no lo has hecho Pero para ganar Tus chavos terrenales Si no hiciste Hipócrita Tire o no tire la sabanita La tire o no la tire Los amigos no se convierten ¿Sabe por qué? Porque los que están viendo Son jóvenes desnudos Que sueltan la sabanita Cuando llega la hora de la prueba Mucho hace campaña Íbamos pa' aquí Íbamos pa' allá Pero a la hora cero El mundo tiene los ojos Puestos en ti diciendo Parece que le sirva el Señor Parece una capa Pero es una sabana Y ve Gloria Gloria a Dios Por eso era que yo no me convertía Yo me convertí Con una palabra De alguien Que me desenmascaró Alguien de quien Yo no quería escuchar palabras Esto era el padre Cuando yo vi a esto El padre Que me dijo Este hombre lo que va a hacer Es desenmascararme aquí Humillarme Vaciarme a la iglesia Hasta la vida Y humillarme Avergonzarme Frente a todo el mundo Yo soy Julio Bortio Yo me paré Me fui Me lavé la cara Y el Espíritu me dijo Vuelve y te sienta Que tú Necesito hablar contigo Porque tú estás mirando La iglesia De una manera Que no es Porque el Señor Dijo aquí Que había cizaña Y había trigo Yo le voy a la iglesia Porque el mismo Están de hipócrita Pero todavía hay gente Que se guarda Porque son menos Los que se guardan Que los más bochicheros Todavía hay gente Que se guarda Mi esposa entró Por la iglesia Y rápido las hermanas Hicieron un bolchecito Y dijeron Mira Hermanita Hay que usar Hay que usar Hay que usar falda Mi esposa Que vino del mundo Le dijo Pues cómprame una Cómprame una Yo le decía Quítate los pantalones Que eso Que en la iglesia Eso no sirve Eso no es de Dios Y ella le dijo No me lo voy a quitar Te lo dije Te dije que no me voy a quitar Na No me voy a quitar Na Porque tú me lo digas Para yo volver a enganchármelo Otra vez Yo no me voy a quitar Na Para yo hacer una cosa Contra mi voluntad Yo no lo voy a hacer Eso es quien Dios Es quien nos está hablando aquí Bendito sea el nombre De Jesús Una persona me dijo No te metas Lo que no te importa Es mi trabajo El Espíritu Santo El día menos pensado Encontré un montón De bolsas negras afuera No me aguanto Los pantalones Me los quiero quitar No los soporto El Espíritu De ahí adelante Mira Una transformación tremenda Y fue poquito a poco Quitando esas cosas Quitándose cosas Y el sol de hoy Está así ¿Te hace falta? No Gloria Hola Aleluya A mí el Espíritu Santo me dijo Tú pareces un lobo En medio de todas estas ovejas Y desde ese día Los navajas son en casa Por el paquete Por el paquete Porque si Dios me dice Que una hora cero Quítate tal cosa Me la tengo que quitar Si Él me dice Que la quita Quítamela Si Él me dice No te quiero aquí Pues Él no te quiero aquí Esa es la hora cero Cuando el Señor exige Porque todo el mundo Lo tengo que hacer Pero cuando Dios exige Él quiero dejar Es Padre Madre Hijo Y todo lo que tiene No es digno De ser mi discípulo Y todo lo que tiene Diciendo Que esta es la palabra Que el Señor Y Pedro le estaba diciendo Papá Un montón de gente Se está yendo La palabra es dura Está predicando muy fuerte Te quiere tú también Te quiere Te quiere Y Pedro El que sacó el espadre Le cortó la oreja A aquel fulano Defendiendo a Jesús Le dijo No Yo no tengo una sabanita Yo tengo una capa Gloria a Dios Yo reconozco Que solo en ti Hay palabras de vida Yo sé Que allá afuera en el mundo Yo me voy a perder Gloria Yo sé que allá afuera en el mundo Mi matrimonio va a ser una porquería Yo sé que si yo me aparto De los caminos del Señor Y no vivo tu santidad Yo sé que allí Los demonios Me van a tormentar otra vez Yo sé que los pensamientos De suicidio Van a volver Yo sé que el alzo De suicidarte con las pastillas Yo sé que eso va a volver Yo sé que la Yo sé que Dios Me va a tratar de matarme Por eso yo me quedo aquí En el camino del Señor Porque no hay otro lugar Seguro ¡Aleluya! Seguro Llevaban catorce días Pablo Y la gente Los presos Dentro de ese barco Y había una tormenta Terrible Alabándose el nombre De Jesús ¿Qué pasó? Que llevaban catorce días Sin ver estrellas Sin ver nubes Y era la deriva Aquí del barco Pero ellos estaban montados Y Pablo les decía Yo vi al ángel de Jehová A quien le sirvo Y quien me guarda Que el que se baje De este barco Se muere ¡Amén! El que se baje Se muere El que se baje De esta nave El que se baje El barco Se muere Los demonios No te van a dar chance Cuando tú salgas Afuera Así que Le digo a la gente Por cierto Un joven le seguía Cubierto el cuerpo Con una sábana Y le prendieron Lo agarraron Comentaron de él Dale dos meses Que se cae Él mismo sale Con una loquera Un escándalo Él mismo viene La hora cero Para él Vamos a probar A ver si es verdad Vamos a ver De qué está hecho Ese fulanito Ese cristianito Vamos a ver De qué está hecho Porque el diablo Va a tratar contigo Pero hay un Dios Hay un Espíritu Santo Que te va a cuidar De todo ¡Amén! Más él Dejando la sábana Huyó desnudo Amigo que me escucha Hay una sábana Pero también hay una capa Cuando vende el tiempo de frío Y usted sale afuera Con toda la nieve Y una sabanita El frío lo va a matar Pero la palabra dice Que el que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Un omnipotente El que todo lo puede Amén El que todo va a ser Todo poderoso El Jehová de los ejércitos Que no ha perdido Una batalla Ni tampoco la perderá Amén Los que no tenemos dinero Y no estoy diciendo esto Para que nadie Me tenga Lástima de mí Porque Dios me bendice Amén Y yo no Eso fue en aquel momento Aleluya Pero siempre hay alguien Que viene con dos paquetes de arroz Siempre hay un perler Siempre hay algo Siempre hay un pote de Andure Con un chesbo y andí Pero acostarme sin comer A menos que estén ají Amén La gente no viene a los caminos del Señor Porque piensa que van a estar pelados Porque piensan Porque piensan Que van a estar aburridos Yo era el más que gozaba en el mundo Bueno, yo voy a decir Que yo soy el más que gozo en el Evangelio Aleluya Porque las de que yo se te ha grito Esto ha sido gozo Porque mientras yo estaba pelado Y casi nos cortaban la luz Yo sentí una seguridad terrible Porque el frío no era El frío no era El frío El frío está fuera Pero aquí no Aquí no toca Aleluya Gracias Señor Amigo Gracias Los matrimonios están destruyendo ¿Quién explica eso? Los jóvenes allá afuera Tú ves Filadelfia Y está todo el mundo Jusqueado Tú ves la jovencita Que salían de casa Con unos peinaditos Bien lindos Y bien coquetas Hoy en día Usan drogas Hoy en día Los hombres No las respetan Ella se está matando Ella se está matando la gente Ahí afuera Los casereos Aquí en Filadelfia Y afuera Y la gente Prendiéndole altares A los muertos Como si fueran a descansar Después de la muerte Aquí se leyó una palabra Y es que el árbol Si cae pa' aquí O cae pa' acá Del lado que caiga Él se queda Aleluya Aquí no hay rosario Ni nueve noches Que te recen Para que tu alma Salga a descansar No, no Santo Glorias Eran cosas que yo desconocía Dios quiere hacer un milagro contigo Dios quiere ponerte en salsa de verdad Dios quiere exaltarte Para Él mostrar su gloria Aleluya Si lucha conmigo Lo hizo con ella Contigo también lo hace Amén Y es tiempo de soltar la sabanita La sabanita te resuelve aquí Te resuelve allá Pero cuando llegue la hora cero Es mejor que tengas tu capa lista Bienaventurado el siervo Al cual cuando su señor venga Le haya siendo Así Yo confié en el brujo Me falló Mis amigos Me fallaron No hay nadie conmigo ahora Porque en el tiempo de mi dolencia En el tiempo de la dolencia de Jesús Dice que hasta los discípulos huyeron ¿Quién tú confías? Si adoramos Si adoramos Esta es la palabra del Señor Aquí no hay otra Alguien que te predique algo diferente a esto Está mintiéndote Te está engañando Te está cogiendo de bobo Y tú no puedes dejar que te cojan de bobo Porque cuando llegues allá al cielo El Señor te va a decir Que hiciste con lo que yo te digo Como que tú me dices ¿Qué? Si yo te di la Biblia Para que la leyeras Y supieras quién soy Yo Para que no te cogieras de bobo Porque aquí hay un libro que dice Que los Que los predicadores de estos días Los que están predicando Es bendición 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 Pero nunca te hablan De la capa y la sábana ¿Usted cree que a Héctor Delgado Dejar los millones Se le hizo fácil? Se limpió de la armadura de Dios Completa Gloria a Dios Hoy en día ¿Quién diría? Tienes tú una emisora de radio Donde se predica esto Donde ha llegado de ahora a cero Y gente que se ha parado delante de nosotros A decir Nos cambien el mensaje Que está muy duro Nosotros decimos No Nosotros no tenemos sabadina Nosotros tenemos una capa Y cuando ese diablo Nos trate de meter al horno de fuego El Dios al que yo le sirvo ¿Me salve o no me salve? Nosotros no vamos a cambiar el mensaje Nosotros no vamos a cambiar el mensaje Este mensaje es el único que tú necesitas Para que tu vida sea limpia De horno de la luz Amén Este es el mensaje que yo te digo Tú sabes que tú quieres un contrato con el diablo Porque cuando venga Cuando venga Jesús Suena la trompeta Tú te quedas aquí como el diablo Aquí el problema ¿Sabe cuál es? La incredulidad Yo voy a hacer un llamado A los amigos que están aquí A las personas que no le sirven al Señor Si tú quieres resolver Todo lo que en tu vida No has podido resolver Pasa al frente Yo tenía una batalla en mi mente Que me decía No pase Acuérdate que tú no eres hipócrita Gloria Que tú no te vas a meter Para después fallarle al Señor Gloria Acuérdate que tú no estás preparado Acuérdate que cuando tú lo sientas Gloria Acuérdate que tú tienes miedo a fallarle Tú sabes que Dios es santo ¿Qué van a decir de ti? Y tú sabiendo que tu vida va a decadencia Que ese avión tuyo va a estrellarse contra el piso Ya me invito Santo eres Jehová Si tú no eres hipócrita Perfecto Porque a Dios no le gustan los hipócritas Dios ama La verdad en lo íntimo Sí, Señor Dios sabe que cuando te vienen a decir algo a ti que no es Tú se lo dices en la cara para adelante No, eso no es Yo no soy hipócrita Hipócrita es alguien que tiene doble vida No, yo no tengo doble vida Yo soy esto y ya Que si tienes miedo a fallarle El Señor te recibe todas las veces que tú peques Porque es lo que ves esto El corazón El ver el corazón Si es de verdad o no Cuando tú lo sientas Yo no sentía dejar 15 mil dólares al mes Ni todo ese jangueo que yo tenía Tú sabes quién te está hablando Alguien que probó todo el mundo completo Yo lo probé todo Quizá lo Lo que tú ni te imaginas Yo lo probé Yo vi Yo vi mundo Muchísimo Vacío todavía Vacío El día antes de aceptar a Cristo Yo estaba vacío Estaba hecho leña Tenía chavos Tenía drogas Tenía pistolas Yo tenía cobre Tenía amigos Amistades Mujeres Todo lo que tú quieras Yo lo tenía Vacío Lo que tú estás buscando Yo sé que lo tienes Tu Señor Viene un día Voy a hacer un llamado A los amigos Pasa el frente Si tú quieres a Cristo En esta hora Pero yo te vine a predicar La verdad Si la verdad es esta Si esta verdad Te habló Yo te reto A que tú te cubras Con la capa de Dios Si tú te cubres Con la capa de Dios Tú vas a ver La gloria de Dios Tú te atreves Porque tú estás atrevido A muchas cosas Dios te bendiga Joven Tú no sabes Lo que Dios Va a hacer contigo Si tú te atreves A vestirte Con la gloria Tú vas a ver La gloria de Dios Dios te bendiga Dios va a ser grande Contigo Aleluya Escucha esto El Señor Tenía que irse Por otro lado Pero digo Es necesario Que yo pase Por Samaria Porque hay una mujer Que yo tengo Que tratar con ella Yo no tenía Que venir Para acá hoy Porque el varón Me lo dijo Entiendo Y yo estaba Entre vos Yo no voy Porque yo tenía Que orar Y tenía que meterme Con Dios Porque yo no vengo Aquí a tirar una palabra Porque yo me la inverté A que el Señor Trajo esto Porque él quería Hablar contigo Si señor Y llegó aquí Y le dijo Esta mujer Dame agua En agua Y el Señor Le dijo Si tú supieras Quien te pide de beber El Señor Lo que está pidiendo Es un poquito De lo tuyo Que tú ves Que traiga tus pies A la iglesia Eso es lo que Dios quiere Ahí está Tú sabes Que lo que le dijo Esta mujer Esta mujer Le hacía Le era fatigoso Sacar agua Del pozo Un pozo bien grande Y era para sacar Tú sabes qué Tú estás Tú estás metiendo El cubo tuyo En el pozo Para sacar felicidad Y siempre tienes Que volver a sacar felicidad Yo tenía que fumar Para ser feliz Yo tenía que meterme Pastilla Para ser feliz Yo tenía que cantar Yo tenía que hacer esto Y tanta fuerza Y tantos problemas Para irnos Tratar de poder ser feliz Y tratar de buscar chavos Y tratar de arreglar Mi matrimonio Con los brujos Con los chavos Con las prendas Con todo el mundo Y nunca me funcionó Porque tenía que volver A tomar Para saciar mi sed Pero el Señor Le dijo Si tú supieras Qué lindo Quien es el que te da De beber Si tú supieras Lo que yo quiero hacer contigo Si tú supieras Que yo te quiero cambiar Tu vida Que lo que tú nunca has sentido Para que tú lo sientas De verdad ¿Para qué? Porque tú tienes Muchas preguntas Dentro de ti Y tú dijeras Si tú fueras cristiana Yo le diría A toda esa gente En la cara Lo que están haciendo mal ¡Pues avanza! Para eso fue que Dios me trajo Para eso fue que Dios Salvó a Saulo de Tarso Que era un asesino Para ponerlo por ministro Él está esperando por ti Quien te dice que no ¿Sabes quién es? El mismo que te quiere ver De Caputa allá afuera Una sábana ¿Qué es una sábana? Cuando te pones Como una capa La gente dice ¡Wow! Espérate Ahí viene un siervo Una sierva de Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Sabe lo que le dijo el Señor? A esta mujer samaritana Bueno, tú eres judío Yo soy samaritano A lo que pasa es que ustedes son de así Y nosotros somos de acá No, no Yo vine aquí por ti Aleluya Yo vine aquí por ti Gracias Señor Y le dijo Cinco maridos tenidos Y aún el que tiene No es tuyo El Señor se lo dijo así ¿Sabes lo que quiere decir esto? No es que tú tengas cinco maridos Cinco mujeres Lo que le dijo a ellos Conozco tu condición Por eso traje esta palabra Aleluya Aleluya Se salvó solamente ella Pero esa Salvó un pueblo completo ¡Qué lindo! Si Dios te llama hoy ¿Qué vas a hacer? Dios quiere hacer misericordia contigo Dios quiere hacer lo que tú nunca has tenido en tu vida Esa felicidad Ese gozo Esa paz que yo siento Esa felicidad Esa confianza Que mi esposa tiene en mí Y yo tengo en ella Eso yo no lo tenía en el mundo ¿La había echado? Había billetes Había dinero Tú ves con esta gente aquí Entendieron el mensaje Que se predicó hoy Porque ellos entienden Que una capa No les va a servir En tiempo de frío Ellos lo saben Y usted lo sabe Depresión Intento de suicidio Depresión Intento de suicidio Todo el mundo me falla ¿En qué yo puedo confiar? Todas esas preguntas Yo las hacía Todo eso que me estaba pasando por mi mente Yo a mí me estaba pasando por mi mente ¿Quién podría ser de aquí Que me diera un abrazo de amor? Nadie ¿Quién podría decir aquí Que cuando yo estoy solo en mi cuarto Y los demonios me atormentan ¿Quién no es capaz de decirme Te amo? Yo te guardo Yo te cuido Nadie 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 Pero hay uno Que nunca me va a fallar Amén Gloria a Dios Que se llama Jesús Amigo Amiga Yo te llamo Vente Sin miedo Pasa sin miedo Aquí te está llamando El que puede hacer algo contigo Allá afuera Son más hipócritas Que los de adentro Santo ¿Qué estás esperando? Que pase lo peor Que venga la hora cero Y tú no tenés la capa Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo Yo he predicado Tu poderosa palabra Señor Padre Señor Dios de gloria Tu palabra ¡Qué lindo! Señor Que tú la trajiste Con un propósito Salvar y libertar Libertad En esta hora Arranca Señor Todo pechamiento Diabólico En esta hora En el nombre de Jesús Ayuda Señor Estas almas son tuyas Padre yo te las entrego Son tuyas Son tuyas Oh Dios mío Limpia Limpia Padre En el nombre de Jesús Glorifícate en esta hora Oh Señor La misericordia Retira lo que no es tuyo En el nombre de Jesús Bendísela Señor En el nombre de Jesús Yo echo fuera Lo que no es tuyo Yo echo fuera Lo que no es tuyo He echo fuera Lo que no es tuyo Fuera Lo que no es tuyo Fuera Lo que no es tuyo Lo que no es tuyo Yo echo fuera En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Vístela con tu capa Vístelo con tu capa Vístelo con tu capa Que el mundo Que el mundo Cuando lo ven